El Deporte de Ciudad Bolívar Mi nombre es Alison Giselle, yo vivo en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio La Arabia, tengo 14 años. Acá en Ciudad Bolívar es algo difícil ejercer el deporte, porque a veces hay choques entre bandas, o hay personas que son muy groseras, no hay buena conectividad en el deporte, entonces a veces hay problemas. La cancha básicamente antes era tierra, solo polvo, no teníamos exactamente la cancha como tal en buen estado. Alrededor de 30 o 40 muchachos que se benefician de la cancha y del establecimiento como tal, porque no todos tienen la fortuna de entrar gratis a una cancha sintética, ya que eso cuesta bastante dinero. La Corporación Nuevo Arco Iris ha sido una fuente, digamos, de divulgación, de apropiación de los espacios de este territorio. Han habido talleres muy bonitos, con actividades muy lúdicas, muy bonitas, pues nos enseñaban a cómo apropiarnos del parque, cómo cuidarlo, cómo disfrutarlo sanamente y con miras a que sea un espacio ambientalmente sano y a disfrutarlo de una manera máxima, pero sin deteriorarlo. Esta comunidad ha recibido el tema de mejoramiento de sus espacios en una forma formidable, puesto que, como lo vemos, tienen espacios óptimos, ¿cierto?, para el aprendizaje, y no solamente para el aprendizaje deportivo, sino también para el aprendizaje en valores, en cómo hacer las cosas bien para su vida, en forjarse en un proyecto de vida futuro. Cambia absolutamente todo, tanto infraestructura como comunidad, como convivencia, todo. Este tipo de proyecto es lo que básicamente hace, es cambiar la comunidad totalmente. Los muchachos se influyen más a hacer deporte, porque saben que están en un lugar que es más cómodo, más habitable y es algo que no todo el mundo lo tiene. ¡Suscríbete al canal! Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana